Con la intención de darle proyección al balompié femenil en el sur del estado, se ha creado la Liga Premier de Fútbol Femenil de Coatzacoalcos, misma que a partir del próximo fin de semana iniciará con la actividad. Esto lo dio a conocer Fernando Pérez, coordinador del torneo, quien afirmó que las Delfincitas, Cobras, Linces, Universidad de Sotavento y Setmar son algunos de los dos equipos que han confirmado su participación en la primera temporada. Anteriormente se había perdido ese rubro aquí en la cuestión del fútbol femenil, entonces vamos a retomarlo nuevamente con equipos aquí de la zona. Afortunadamente hemos tenido la buena respuesta de las muchachas, tenemos casi 12 equipos participando ya para integrar la primera jornada de la próxima semana y arrancamos ya la Liga. Señaló que dentro de los planes que se tienen, es el que las jugadoras más destacadas puedan ser vistas por los equipos de América, Chivas, Atlas y Pachuca. Claro, el objetivo principal no nada más es quedarnos aquí como Liga, sino llevar y proyectar a las niñas a nivel nacional con esto del fútbol profesional femenil que se está dando aquí en nuestro país, tratar de llevar a las niñas las visorías con los equipos profesionales, ese es el objetivo también de iniciar con esta Liga. Todo esto lo dio a conocer en el Triangular de la Amistad celebrado en los campos del IMSS, torneo relámbago en el que el conjunto de Cobras sería el ganador del trofeo. Para más deportes, Enrique Martínez.